En México, cientos de profesores en el estado de Guerrero incendiaron la sed de distintos partidos políticos en protestas a las reformas educativas impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Maestros inconformes con la iniciativa atacaron las instalaciones de tres partidos, así como la Contraloría de Educación Pública en la capital de Chilpancingo. No se reportaron personas lesionadas. Esta es la jornada de protestas más violentas desde febrero, cuando el mandatario Peña Nieto promulgó una serie de cambios a la constitución del país que modifican la estructura de educación básica de esa nación.